Luego de los enfrentamientos de ayer entre manifestantes y las autoridades en el municipio de Soacha, que dejaron destrozos, regresamos para hacer un balance de lo ocurrido. Los vecinos del sector cercano a la autopista aseguran que un grupo de jóvenes ya tenían preparadas las herramientas para arrasar con todo a su paso. Es increíble la desidia, qué tristeza, qué tristeza con nuestro pueblo querido. Es triste entrar y ver cómo se pisotea la comida cuando están reclamando por comida. Ahí que nos andaban con los carritos de mercado, iban a hacer dos o tres viajes y la policía pues no llegaba antes, aprovecharon el desorden. Y es que hasta acabar con el negocio de la pintura, que eso que no tiene nada que ver con comida, son puros ladrones, vandalismo nomás. Con tanto vandalismo y con tanta cosa no haya habido ni un solo policía. Anoche a las nueve y media de la noche no había ni helicóptero ni un policía, por ahí no se veía. Con picos, barras y lo que encontraron, los vándalos rompieron estas puertas y saquearon los almacenes. Los hechos vandálicos en Soacha dejaron pérdidas económicas que aún no se calculan. Una persona resultó muerta, 33 habitantes heridos, 9 policías también, 35 menores fueron detenidos y 45 adultos. El municipio permanece militarizado y hay ley seca desde las 6 de la tarde para prevenir situaciones como esta.